Mezclando el sonido de mi tierra y haciendo enlace, tomen asiento que empezó la clase Esto es bastante oscuro, cabrón Esto es paradisco La combi, acelera duro, se cumbure Mano en el pelo, tra 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 Prende el crib y tomate un cibi Mano en el pelo, tra 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 Prende el crib y tomate un cibi Mano en el pelo, con poca tela Ya calavero, ella está en celo Esquina, una esquina posteada Tú y ni de espalda dijo a matarte Dale, pues yo te voy a matar, ma Tú y ni de espalda dijo a matarte Dale, pues yo te voy a matar, ma Dale, ma, ma, la, 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 poleturra Para atrás y pa atrás, sacude y mueve Dale, ma, ma, la, 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 poleturra Para atrás y pa atrás, sacude y mueve Esa nena está arriba del parlante y baja Sube la tarima y el shock se le encaja Explotan los parlantes, se puso interesante Dos pasos para atrás y dos pasos pa' delante Mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas la linda que yo sé que tú te atreves Mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas desear que querés que yo te lleve Me toca pa' que lo bailen a guachar Los que se desbocan y se agachan Me toca pa' que lo bailen a guachar Los que se desbocan y se agachan Suba la tarima y rompe Mmm, pa' bajar Mmm, como mueve Mmm, esa boca pintada y bien maquillada Mamá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costuyuela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Esto es ramba, bam, bam, bam Vámonos pa' el suelo, ramba, bam, bam El culo, culo, ramba, bam, bam Vámonos pa' el suelo, ramba, bam, bam El culo, culo, ramba, bam, bam Un poca tela, de calavero Y ya está en celo, esquina Esto es pa' que te cures, cabrón Uy, ni te espalda, disc, pa' matarte Dale, hoy yo te voy a matar, ma' Uy, ni te espalda, disc, pa' matarte Dale, hoy yo te voy a matar, ma' Mezclando el sonido de mi tierra y haciendo enlace No me hagas que toquen paz con la clase Estás escuchando la música de Seba Vallejo Esto es pa' que te cures, cabrón